Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Os voy a mostrar que podéis hacer o deberíais de hacer con vuestras gemas Las mejores opciones ¿Por qué hago este vídeo? Porque mirad, en los comentarios mucha gente me está poniendo que no sirven para nada Las gemas que están regalando ahora en este evento Mucha gente pone ¿Y qué hacemos con las gemas? Pregunta ¿Para qué sirven las gemas actualmente? Lástima que las gemas no sirven para nada Chicos, bien, sí que sirven, sirven para muchas cosas Y os lo voy a mostrar, la mejor forma de invertir vuestras gemas Aparte, como ya os he dicho en el vídeo anterior Que deberíais de guardar 225 gemas para el próximo evento Donde se podrán conseguir con los premios Y además poder comprar ese emote por 100 gemas que será la fase 5 Así que chicos, guardar 225 para el siguiente evento Si no, no podréis tener el emote Así que chicos, si os gusta el vídeo Pues como siempre, suscribiros, darle like y compartir Y vamos a comenzar Voy a comenzar por una forma que no es ni buena ni mala Sino que muchos de vosotros seguro que no lo sabéis Mirad, si quisierais cambiaros el nombre Nos vamos a ajustes Aquí pone cambiar nombre Bien, que sepáis que la primera vez es gratuita cambiar el nombre Pero la segunda vez ya te cuesta 500 gemas Y la tercera vez, 1000 gemas Con lo cual, si queréis cambiaros el nombre Vais a necesitar gemas Esto no es que sea ni bueno ni malo Simplemente que sepáis que necesitáis gemas Para poderos cambiar el nombre Y esto es muy importante porque hay gente que incluso no sabe que se puede cambiar el nombre Pero con gemas podéis hacerlo Aclarado esto, os voy a mostrar Las formas mejores para invertir estas gemas Bien, lo primero que deberíais hacer muchos de vosotros Cada temporada, si os sobran gemas Evidentemente Mirad, en la caja Aquí podéis comprar un banner Un fondo de estandarte Por 50 gemas el primero Y el siguiente por 100 gemas Con lo cual, estas primeras 150 gemas Son muy rentables Porque consigues dos banner o dos adornos Por 150 gemas Y es muy, muy barato Después ya es más caro Con lo cual, yo os aconsejo Las dos primeras veces Lo mismo ocurre Lo mismo ocurre Con la, digamos Con los potenciadores Con la, aquí las fichas Para poder conseguir Aquí fichas cada día Por 50 gemas más Consigues 1000 fichas Cada día, chicos O sea, cada día Podéis conseguir Por 50 gemas 1000 fichas más Y esto es muy, muy valioso Solo son 50 gemas, chicos Es muy, muy poco Y si os sobra Os aconsejo que lo gastéis aquí Porque 1000 fichas extra Entre comillas Cada día Te proporcionará Poder comprar Todo lo de la tienda Absolutamente todo Bueno, el fragmento de comodín Los fragmentos de evolución De cada temporada Que son 3 Y valen 5000 10.000 Y 15.000 El oro Las fichas de estandarte Cartas legendarias Y el libro Lo más importante De esta tienda Con lo cual Mi consejo es Que aquí solo Gastéis 50 gemas Pero cada día Podéis hacerlo Y es una muy, muy Buena inversión Después ¿Dónde podéis gastar Más gemas? Pues muy sencillo, chicos Mirad Aquí tenemos En los torneos En los torneos clásicos Y torneos Gran desafío ¿Por qué gastarlas aquí? Porque es muy sencillo, chicos Aquí vais a poder conseguir Mirad En el clásico Gastando Solamente 10 gemitas Que es una auténtica Ruina Podéis conseguir Aquí tenéis Cartas épicas Especiales Y bastante oro Vamos a ver No es que sea una Cantidad enorme Porque también cuesta 10 gemitas El entrar Pero podéis conseguir También un libro Común En la primera vez Os tengo que decir Que esto Mucha gente no lo sabe Y solo podéis conseguir Un libro Común En el gran desafío Y desafío clásico La primera vez Nos han dicho Que esto lo van a resetear Pero no sabemos Cada cuantas temporadas Ahora mismo Si lo conseguís Solo vais a poder conseguir Uno Hasta que Clash Royale Lo resetee Y deje conseguir otro Digamos En más desafíos Ahora mismo Si consigues el libro Y reinicias otro desafío Ya no te aparecerá Bien Lo mismo ocurre En el gran desafío Con el libro épico Solo lo podéis conseguir Una sola vez De momento Nos han dicho Que lo van a reiniciar Para esa gente Que ya lo ha conseguido Pero no sabemos Cada cuantas temporadas Se va a reiniciar Bien El gran desafío Como podéis ver Son muchas cartas Es mucho más oro Y también trae Creo que legendaria También es muy probable Que te toque O no sé si es fijo Pero también toca Y vale 100 gemas Vale más gemas Evidentemente Los premios Son mucho mucho mejores Así que chicos Aquí tenéis Estas formas Porque también Hay otra forma Muy importante Y que mucha gente No sabe Y me sorprende Y es que Podéis conseguir Emotes En la tienda Pero que emotes Emotes que no tengáis Por ejemplo A cualquier emote Yo digo Bueno pues Quiero este emote Le pongo Un corazón Y ese corazón Significa Que en dos días O tres Por ahí Te saldrá En la tienda Por 250 gemas Y además Te avisará Arriba De que lo tienes En la tienda Para que lo puedas Comprar Así que chicos Esto es muy importante Y mucha gente Me sorprende Que no lo sepa Que el corazón En los emotes Que no tenéis Sirve Para esto Para que En un periodo Corto de tiempo Te salga En la tienda Por 250 gemas Así que chicos Esta es otra forma Donde poder conseguir Los emotes Que no tenéis Por unas gemas Baratas Toda aquella gente Que me dice Tengo 4000 gemas Tengo 10.000 gemas Y no se en que gastarlas Pues chicos Os estoy dando Muchas formas De poder gastarlas De una forma Muy muy Rentable Y que podéis Tener cositas En el juego Que de otra forma No podríais tener Así que chicos Ahora vamos a ver La mejor forma La mejor forma De poder conseguir Digamos De poder gastar Vuestras gemas Es Gastarlas En el torneo Mundial Chicos Es la mejor forma De poder gastar Todas vuestras gemas Concretamente Son 500 gemas Las que podéis gastar Aquí En el torneo Mundial Porque es la mejor forma Yo cuando comencé En Clash Royale Siempre ahorraba Mis gemitas Más o menos Tardaba dos meses En ahorrar 500 gemas Para poderlas Gastar Aquí En el torneo Mundial Es la mejor forma Chicos La mejor inversión Que podéis hacer Con las gemas ¿Por qué? Mirad Si por ejemplo Conseguís 7 victorias Aparte de lo que te dan gratis Pues pagáis 500 gemas Y conseguiréis Hasta la victoria 7 Por ejemplo Todos estos premios Comodín legendario Tienes Hay 20.000 de oro Que es muchísimo Comodines Libro épico Digo libro épico Comodín Jolín Cofre épico Y cofre gigante Que también Trae muchas cartas Y mucho oro Y ya si llegáis Digamos A la victoria 10 Que no es tan difícil Conseguiríais El cofre legendario Del rey Que te trae Campeón Comodines Comodines legendarios También te trae Carta legendaria Y mucho Mucho oro Solamente Por 500 gemas Esto es una auténtica Barbaridad Te hace Progresar Muchísimo Yo cuando Gastaba aquí Sin comprar el pase Porque yo no compraba Nunca el pase Cada vez que compraban Los premios Del torneo real Me hacía progresar muchísimo Mejorar cartas Mejorar mazos Y es una auténtica Locura Así que chicos Aquí es donde Podréis hacer Vuestra mejor Inversión De esas 500 gemitas Si no lo hacéis Os recomiendo Que lo hagáis A partir de la séptima Victoria Ya es Muy Muy rentable Incluso 6 Por ahí 6-7 Creo que Ya os haría Muy buena inversión 1-2-3-4-5-6-7 Hasta el cofre gigante Por ejemplo El oro Los 10.000 Ahí sería Vamos Ya sería Súper Súper rentable Es una auténtica Barbaridad Lo que te hace Progresar Y poder mejorar Muchas cartas Porque se necesita Mucho oro En este juego Ahora chicos Os voy a decir Las formas Que no deberíais De gastar Nunca En Clash Royale Las gemas Que son Mirad Si nos vamos A la tienda Vamos a ver La peor forma De gastar gemas En Clash Royale Y la peor forma Chicos Es comprando Estos cofres El cofre Relámpago Vale 250 gemas Y es una auténtica Ruina Es malísimo Da muy poquitas cartas Por 250 gemas El siguiente Cofre de la suerte Te da muy poquitas cosas Probabilidad legendaria No es fijo Te da solo 9 épicas Y 54 especiales Y 5800 de oro Que es poquísimo Por casi 1000 gemas Una auténtica Ruina Y el mejor cofre del juego Que es el cofre Legendario del rey Que te trae campeón Te trae comodín legendario Te trae legendaria Te trae 13700 de oro Pues como veis Vale 2500 gemas Que cuesta muchísimo Ahorrar esas gemas Con lo cual No es nada rentable Gastarse aquí Las gemas Nunca 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 Las gastéis Aquí Y otra forma Que no deberíais De hacer Gastar nunca Gemas Es en acelerar Los cofres Ya sabéis Que podéis pagar gemas Para que se abran Antes Para que corra El tiempo Más rápido Pues bien No lo hagáis Chicos Abrir cofres Simplemente Con las horas Es mi consejito Esas dos formas Nunca 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 Gastéis Gemas En Clash Royale Así que chicos Hasta aquí El vídeo Espero que os haya gustado Y entretenido Que es la finalidad De todos mis vídeos Y ahora tengáis Mucho más claro Donde poder gastar Vuestras gemas Sobre todo Toda esa gente Que no está Maxeada Y no sabe bien Donde o que hacer Con sus gemas Os he dado Unas cuantas opciones Creo que son todas Muy buenas Para que podáis Invertir lo mejor posible Vuestras gemas Ponerme la palabra Gemas Para yo saber Que habéis visto El vídeo completo Hasta el final Y nada más Nos vemos En el próximo vídeo